¿Qué es el protocolo que el presidente y yo acabamos de firmar? Fue un primer protocolo de colaboración y desde entonces nuestros lazos se han ido estrechando y yo creo que tiene que ser así, porque también la ciudadanía percibe que esas colaboraciones entre las distintas administraciones redunden en el beneficio y en esos servicios públicos que les tenemos que dar a la ciudadanía. Este protocolo, como decía antes, como podrán comprobar, abarca un amplio contenido de materias, lo cual demuestra también esos puntos comunes y esas ganas de colaborar conjuntamente y el compromiso que los dos gobiernos firmamos. No es una mera declaración de intenciones, es un compromiso honesto, leal y que refleja la convicción de que solo colaborando podemos hacer más cosas y hacerlas mejor. Somos Navarra y Aragón dos comunidades políticas milenarias, ese reconocimiento o esa calidad no está al alcance de cualquiera. Dos comunidades políticas milenarias y vecinas que por tanto llevamos siglos compartiendo historia y compartiendo problemas y soluciones parecidas, porque nuestras realidades en cierto modo geográficas, también sociológicas y culturales han sido muy similares. Gobierno de Navarra.